Los pasos fronterizos principales entre Colombia y Venezuela amanecieron vacíos debido al cierre ordenado por el gobierno venezolano por las elecciones presidenciales del domingo. En los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, que conectan a Cúcuta con el estado de Táchira, se ha observado la presencia de policías y agentes de migración Colombia, pero sin tráfico de personas o vehículos. En el puente internacional Simón Bolívar, una multitud se congregaba al lado venezolano con la esperanza de cruzar hacia Colombia, mientras que algunos esperaban hacerlo en sentido contrario. Las vallas metálicas y la Guardia Nacional Bolivariana bloqueaban el paso, permitiendo solo casos médicos. Muchas personas expresaron su frustración por no haber cruzado la frontera a tiempo, ya que consideraban que el cierre fue anticipado por el gobierno venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció el cierre del paso fronterizo para personas y vehículos por las elecciones. El comandante estratégico operativo, Domingo Hernández Lares, comunicó el estricto control del desplazamiento por tierra, aire y mar. Esta medida comenzó a las cero horas de este viernes y se extenderá hasta las ocho de la mañana del próximo lunes. A pesar de las restricciones, algunas personas lograron cruzar después de varias horas de espera, manifestando su deseo de participar en las próximas elecciones.